Productores de mezcal reconocen que el reto para esta industria sigue siendo la comercialización y establecer un precio justo. Al respecto, la maestra mezcalera Graciela Sánchez comentó que los productores no cuentan con una empresa de marketing que dé a conocer su producto. Por ello recurren a que el público viva la experiencia del mezcal. Cuando iniciamos hace 10 años, lo primero que hacían después de que les mostraras la botella y les decías el precio era, y no puede ser menos. Y creo que la gente no va a cambiar esa percepción de la bebida, porque hoy día lo perciben como algo o barato y corriente, o caro, y que siempre lo comparan con los productos de importación, y siempre lo comparan con bebidas que se creen de mejor calidad. En el marco de la inauguración de la Expo Mezcal 2014, Graciela Sánchez dijo que de las 36 mil familias oaxaqueñas que se dedican a la elaboración, son muy pocas las que pueden llegar a la última etapa. En Real Minero lo primero que hicimos fue cambiarnos el chip, o sea, el Estado no va a venir a resolverte nada, el Estado es un facilitador, pero si tú quieres, pues tú te tienes que preparar, es como una competencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues entrar a la formalidad. Certificarte, registrarte, preguntar, capacitarte, educarte, y ese es un tema bien importante porque, ¿cómo sacas tú, hablábamos de productores del ámbito rural, cómo transformas tú a un campesino en empresario? Durante la segunda Expo Mezcal que se lleva a cabo el 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de México, participan productores de Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Zacatecas, entre otros. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.